buenos días amigos perdón buenos días buenas tardes amigos del camino bueno vosotros diréis si aquí ya hemos estado cenando te acuerdas cuando estuvimos en el regalo de la jara si si habéis estado lo que pasa es que me quedaron alguna etapa por hacer por el tema de la situación que tenía de las ampollas y todo demás y entonces pues mira aquí veis unos cerdos negros os lo voy a sacar ahí ampliado como os decía como consecuencia de el calor tan fuerte que hacía durante el camino pues hubo una serie de etapas dos etapas que no hice una es la que va desde almaden de la plata hasta el real de la jara donde me encuentro ahora mismo y la otra es desde fuente de cantos hasta puebla de sancho pérez y bueno pues nada hemos venido venido con mi señora a hacer esas dos etapas y a repetir media etapa desde almaden de la plata no desde castillblanco de los arroyos hasta la planta que la de la plata que lo hice pero quería enseñaros las cuestas que tenía y entonces pues claro en se ha parado